En el tercer día de Navidad en Occidente, Oriente Medio no es en absoluto pacífico. Los informes de los medios de comunicación antes mencionados indicaron que la organización armada de la milicia iraní estacionada en Siria fue alcanzada por varios aviones de combate israelíes y que el misil de crucero Dalila suavizó al menos cuatro posiciones de misiles. Según los informes de los medios rusos, los cuatro talleres de investigación y desarrollo de misiles de Irán y los depósitos de almacenamiento de misiles en la ciudad de Majav, Siria, fueron bombardeados hasta convertirlos en escombros. Los aviones de combate israelíes entrantes dispararon múltiples misiles. Las operaciones de interceptación del sistema no son efectivos. Israel incluso emitió una declaración despiadada de que si Irán se atrevía a continuar lanzando cohetes en Siria, en las ciudades fronterizas de Israel, Israel contraatacaría 10 veces más. Anteriormente, el famoso experto militar Sao Saozong analizó en una entrevista con los medios de comunicación que Israel no debería provocar Irán porque el primero tiene un territorio pequeño y los misiles de Irán pueden llevar ojivas químicas. Una vez que Irán lance tales armas y golpea el territorio continental de Israel, entonces la gente local ya no podrá vivir e Israel realmente puede ser suavizado. Por supuesto, algunos internautas están de acuerdo y en desacuerdo con el análisis de la oficina. A la medianoche del 26 de este mes, el sistema de defensa Irondón desplegado en la ciudad fronteriza israelí interceptó con éxito dos cohetes entrantes. En los últimos años, Israel ha interceptado cientos de misiles y cohetes con una variedad de sistemas de defensa aérea. Puede verse que la declaración de la Guardia Revolucional iraní de que puede acabar con el territorio israelí en una hora y media es básicamente imposible de lograr. La razón es que la capacidad de defensa aérea de Israel no puede subestimarse. La capacidad de los aviones de combate israelíes para llevar a cabo erradicaciones selectivas en incursiones está en la cima de la pirámide en el Oriente Medio y una vez que ocurra la situación de guerra, los Estados Unidos, con el respaldo de Israel, no se quedará de brazos cruzados sino que cooperará con Israel para destruir Irán. En la actualidad, Irán es muy pasivo en la situación de Oriente Medio. Por un lado, se enfrenta a la presión de los ataques aéreos israelíes y por otro, tiene que advertir al próximo Fakizade que será asesinado. Después de todo, la victoria o la derrota de las guerras modernas radica en la supremacía aérea. Irán es obviamente más débil que Estados Unidos-Israel en este sentido. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo, déjanos tus comentarios, síguenos en nuestras redes sociales, gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.